Bueno, en este caso será el video de recuperación de contraseñas. Yo me he conectado desde mi laptop al escritorio remoto de una desktop de laboratorio. Voy a ubicar en lo que es el software. Acá puede ser cualquier nombre. El valor siempre recordemos que puede ser 9600 o 115200. En este caso el switch no posee contraseña. No posee contraseña en la línea de consola 0, pero si en enable. Pondré unas nuevas contraseñas para que nosotros las conozcamos y ver la utilidad del saber recuperarla. LINE CONSOR0 Power Cisco Logi Line W Bien, voy a copiar inicialmente todos los comandos que me hicieron. Hemos puesto para explicar cada línea. Borraré los que no son necesarios. Y completaré acá, por ejemplo, enable. Bueno, con estas líneas de comando, son las cuales actualmente configuraremos las contraseñas. Veamos, modo usuario, este comando enable me lleva al modo privilegiado, invocando el comando configure terminal me lleva a configuración global, con este comando enable secret establezco que cisco será la contraseña, switch, config, se mantiene el modo de configuración global, pero va a existir un cambio cuando yo ponga linea console a 0, vean ya me parece config line, una configuración de linea, establezco el password que es cisco, activo el password con noy, luego invoco line BTE de la 0 a la 15, estas son 15 conexiones, las cuales se pueden loguear 15 usuarios, con el password cisco, activo ese password, me lleva a la parte de usuarios, de la parte privilegiada, y luego nosotros acá con el WR guardamos la configuración. Ahora haré algo, para encriptar esos comandos, pero primero se los mostraré, si yo pongo show running config, esta contraseña no es legible, pero ahí dice cisco, en las contraseñas, donde si se puede ver eso, es acá, cisco, pero poniendo los siguientes comandos, si yo le pongo, show running config, ya acá no dice cisco, sino que dice una serie de caracteres que no me dicen mucho, ahora, si yo le doy reload, no le voy a dar exit, si yo, en este caso yo conozco los pagos, si esto, aunque hayan estado encriptados, yo logro ingresar, pero vamos a simular, de que yo no puedo entrar, creo, pero si yo le doy bienaiah, si eso, entre ocho, si entonces igual no dice que sí lo haré lo mismo, Ahora, una vez yo ya he quitado el cable de poder y he presionado el boton, yo puedo tener mi terminal en modo de recuperacion, en este caso yo voy a usar el valor 9600, inicialmente flash y un bajo init, al inicializar el flash, luego veo que no me responde lo que es la terminal, creo una nueva conexión, solo que en este caso voy a recordar que debo de pasarme a 115, luego lo hago en bajo helper, y luego vamos a ver la parte de la flash, DIRP flash, yo veo que este equipo ya bastantes personas lo han utilizado para la prueba, yo borrare el que dice config.text, renombraré, perdón, renombraré el config.text, rename, flash, dos puntos, config.text, espacio, flash, dos puntos, config.redes, así lo vamos a renombrar, si yo le doy DIRP flash, dos puntos, ya aparece un config.text, con el nombre config.redes, ya los demás no interesa, en este caso vamos a poner el comando reset, para reiniciar lo que es el equipo, y este que entre ya para sustituir las contraseñas que vamos a simular que desconocemos. Gracias por ver el video. en este caso ya va a terminar de cargar lo que es el switch esperamos ahí unos segundos para que aparezca en modo usual cuando le damos este asistente lo que podemos hacer es CTRL C y este ya nos lleva ahí acá ya podríamos ingresar trabajar con el equipo y todo pero que sucede puede existir bastantes configuraciones fuera de lo que son las contraseñas que tengamos que cargar como lo vamos a hacer si yo veo la flash yo veo aquí mi archivo config.reves al ver yo mi running config puedo ver que está en blanco no hay pago entonces yo lo que necesito es pasar el config.reves al running config me dice que el destino va a ser el running config yo le doy enter aceptando eso ahí ya comienza a hacer sus configuraciones previas para almacenarlo en la nbran en este caso si yo le diera show running config ya puedo ver de que ya existe una enable secret y que en la parte final están las contraseñas encriptadas ahora si yo observo la flash no veo un config.tex ninguno de estos es config.tex pero si yo pongo wr ya es el config.tex ya esta creado que esta aca vean ahora ya que ha sido creado que tengo que hacer las contraseñas como hemos simulado que no las conocemos yo tendria que ingresarlas de que manera poniéndolas asi yo podria hacer esto de una manera bien sencilla pero lo voy a hacer de la manera tradicional digitandolo todo enable secret en este caso voy a poner redes line console 0 password nos vamos a poner redes login para activar live bty de la 0 a la 15 password redes login m wm y a esos password si el equipo se reiniciara yo tendria que poner redes enable redes como pueden ver la parte de recuperacion de contraseñas es bastante sencilla un poco tedioso saber como conectar el cable consola en un rack en este caso no he podido elaborar el video tal como se los habia prometido mostrandoles lo que es el rack explicandoles la conexion debido a que el laboratorio esta ocupado en este video ha sido todo espero elaborar el de recuperacion de hilos y 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